Con las diferentes direcciones y secretarías del ayuntamiento, pues estamos trabajando coordinadamente en cuestión y propiamente con la CAPASO, que es quien nos está dando el soporte con el desasorbe de las alcantarillas, que es lo que nos ha mantenido ahora sí que a un cierto nivel bajo de las inundaciones que con años anteriores nos aquejaban. Nosotros en materia de protección civil, pues bueno, monitoreamos seguido el estado del tiempo, damos las recomendaciones a la ciudadanía, el que hacer antes, durante y después. Se les ha hecho hincapié de que si está una fuerte tormenta y si no tienen nada que salir, pues no salgan. Si van en su vehículo y que ven que la lluvia está demasiado fuerte, con viento y demás, pues mejor se orillen. O que traten sus tiempos para si se van a trasladar a algún lugar, pues que se vayan anticipadamente y no sufran los estragos de la lluvia. Particularmente, ayer se registró una tromba en la zona oriente de esta ciudad. Comentan. Sí, bueno, pues fue algo raro, se asustó algo raro, porque en unas partes de la ciudad, pues no cayó ni una gota de agua, pero en las que tuvimos mayor incidencia, sí fue casi en la parte oriente, que fue la parte de Santa Bárbara, la Mapeco, el libramiento, pero bueno, nada que causara más allá el estrago de la inundación. En Santa Bárbara se voló un tejado como de policarbonato, que afortunadamente pues no causó daño. Hay elementos de protección civil y en coordinación con otras instituciones de emergencia, pues se trasladaron a dar el apoyo inmediato a todas estas personas. Sabemos que hubo también una caída de un árbol. Sí, ahí en la avenida San Francisco, la caída de un árbol sobre un vehículo, afortunadamente estaban elementos de vialidad, de tránsito, y ellos pues con la ayuda de varios transeúntes, pues quitaron la rama de la persona que le afectó. Asimismo en la 18 de marzo, debido a los fuertes vientos y el aire que se suscitó y la granizada, pues una lámina por ahí causó, degolló, más bien una válvula de un tanque estacionario, pero pues de igual manera hay un vecino que nos argumentaban de plomero, nos hizo el favor de cerrar la válvula para que no ocasionara el desprendimiento del gas LP y se fuera a suscitar algún otro accidente. Particularmente en lo que se refiere a los árboles caídos, el desplome de ramas, ¿hay alguna coordinación que ustedes hagan con parques y jardines para ver la tensión? Sí, a nosotros pues se nos da una solicitud previo a dictaminar previamente a ver qué riesgo hay. Nosotros hacemos la aclaración a la ciudadanía pues que nosotros no somos para dictaminar nosotros lo que es si lo cortan o no lo cortan. Nosotros nada más emitimos el riesgo que puede traer, que ya tenga, debemos de entender que hay árboles de más de 100 años y que se les debe dar el mantenimiento, pero nada más nosotros damos o emitimos el dictamen y la recomendación que se tenga que hacer. Ya ellos en su función de parques y jardines con los expertos determinarán en base al dictamen que nosotros les demos si se poda, si se tumba o qué es lo que se hace con ese árbol. ¿Qué recomendaciones entonces podrías hacerle a la gente todavía antes de la temporada de lluvias que falta de este mes de julio, agosto, septiembre? Sí, bueno pues la recomendación pues han sido muchas, hemos visto en las redes sociales, también por indicaciones de nuestro presidente municipal Víctor Manríquez, pues que estemos muy atentos a todo ese tipo de anomalías que existen en cuanto a lo que es las fuertes lluvias, ¿no? Pero también por parte de la sociedad debemos entender que hay que darle un poquito de mantenimiento y seguridad a sus viviendas, porque en ese tenor pues nosotros no podemos andar vivienda por vivienda revisando y también que tengan ese compromiso, a lo mejor que adopten una alcantarilla, de no tirar basura, de que si no tienen que salir a nada cuando están las fuertes tormentas pues no salgan, que no se resguarden abajo de los árboles porque es un principal conductor de energía y que pues pudiera llegar a ser fatal para las personas. Bien.